Vamos a hacer un globo terráqueo de muñecas. Hola de nuevo amigos de YouTube. Ahorita les tengo una manualidad muy fácil, de verdad, muy fácil. Y si me acaba de ocurrir, muy, muy bonita. Esto es una manualidad para muñecas, pero ahorita estaba usando esta boleta de papel y se me ocurrió de repente. Bueno, lo que vamos a hacer es un globo terráqueo para muñecas. En este caso son los barris. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son tres alfileres de color que de verdad que tú desees. Y si no tienes alfileres, tú puedes reemplazar con lejia, pipas y pues marcadores permanentes o normales de color azul, azul y verde. Solo estos colores necesitan. Y es muy fácil. Bueno, vamos a empezar. Empezamos tomando los alfileres y enterrarlos en la bola. Solo que tienen que estar más o menos chiquitos. Así. Más o menos. Uno acá. Y uno acá. Tienen que estar en la misma altura. Estas van a ser las partes del globo terráqueo. Si quieres agregarle otra, puedes agregarle una pierna. Y lo cerramos. Así. Ahora vamos a dibujar todo el mundo. Con esto hacemos las partes del mundo y ya con esto en agua. Pueden ayudarse desde algún mapa o alguna división política. Para que se te haga más fácil, empieza poniendo el polo norte aquí. Este no tiene ningún color, por ejemplo. Y ya pues nos vamos guiando, ¿ok? Haciendo todo lo que falta de piel. Y así me ha quedado a mí. También lo puedes pintar con pinturas acrílicas o con lo que tengas en casa. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse. Si tienen alguna duda o sugerencia, díganmelo en los comentarios. Adiós. Que les vaya bien. ¡Ah!